Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de cáncer, cariño. ¿Cómo estás mi cangrejito? Te extrañaba. Saludo desde Barcelona. Ya volvimos otra vez, ¿vale? Estuve por Perú. Sí, estuve por Perú, cariño, pero ya estoy otra vez aquí. Ay, me encantó Perú, chicos, me encantó. Bueno, yo soy de Perú, pero luego de cinco años regresé. Bueno, a pesar que tuve cuatro días de diarrea, estuve internado, no tenía buen internet. Richard, todo ha sido malo. Se chocó mi taxi, sí, no les conté. También se chocó mi taxi, cariño. Pero bueno, así lo amo a Perú. Y miren cómo estoy vestido. Estoy como un tarotista inca, cariño. Soy como un tarotista inca. Les encanta, ¿no, mi poncho? Gracias, Perú. Yo creo que si la Miss, era Miss Mundo, Miss Universo. Hace poco ha habido un concurso, ¿no? Salió vestido de rojo, no sé, era un traje típico, dijo. No sé qué traje típico era, lo siento. ¿Por qué no saliste en poncho, guapa? ¿Por qué no saliste en poncho? Hubieras ganado, hubieras ganado, cariño. Bienvenido, benvingú, benvingú en catalán. Para todos, mi linda gente del signo de cáncer, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar. A ver qué nos quieren decir. Una carta guía. Abriga mucho, les soy sincero, pero abriga mucho. Richard, te faltó tu chullo. Ya, cariño, pero hace mucha calor. Entonces, esto abriga bastante. Me pongo el chullo, voy a reventar. Voy a reventar de calor. Vale, por vosotros lo voy a hacer. Es que de verdad, qué exigente que soy, sinceramente. A ver, Richard, ahora sí pareces un inca. ¿Cómo tiene que ser, cariño? Mis orígenes. Ya está. Mira, ya está. Si siento calor, me lo quito, ¿vale? Si siento calor, me lo quito. Vamos a ver. Ya estoy sintiendo calor ya. Voy a sacarte lo que es una carta guía. Voy a sacar lo que es una carta guía para cáncer, 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 cariño. Ya estoy sintiendo calor. Me lo voy a quitar. Lo siento. Esto y esto. No puedo. Es que no puedo. Pero para la foto, a ver. Ya está. Listo. Richard. Sí, eso va a ser para la foto. Ya está. Para la foto va a ser. Es que hace mucha calor, cariño. Encima no van a ver mi cabello rubio, natural. Me dice, la carta de la estrella, mi querido cangrejito. Nos están diciendo de que vas a empezar a brillar o estás brillando ya. Ya en la lectura bonus me decía cáncer de que te estoy notando empoderado y empoderada. Te noto con fuerza. Te noto con valor, cáncer. Al margen de la historia, ¿vale? Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser familia. Te siento con, como se dice, con dos bien puestos. No puedo decir la palabra. Con dos bien puestos. También, para muchos de vosotros, mi querido cáncer, vas a estar conociendo a una persona que puede ser tu llama gemela. O simplemente una persona en especial va a reconocer de que tú eres su llama gemela, ¿vale? La carta de la estrella es éxito. Éxito, mi cangrejito. Algo bueno viene para ti, ¿vale? Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver qué nos quieren decir. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Que Dios Universo. Dice, ¿ves, cariño, cómo te veo? Es como si las energías me dicen. Cáncer va a estar tan despreocupado y tan despreocupada que prácticamente todo lo que le digan le va a resbalar, ¿vale? Igual como yo. Ayer me resbalé, cariño. Me caí de espalda. Le soy sincero, Richard. Y yo soy cáncer. A lo mejor era para eso, cariño. Para caerme de espalda. Me duele aquí, me duele aquí, me duele allá, cariño. A partir de los 42 años todo duele ya. Todo duele. Me caí fuerte. De espalda me caí por coger un teléfono. Entonces me dice, mi querido cangrejito. Siento que vas a estar brillando. Vas a estar sonriendo. Siento que ya no te va a preocupar de repente el qué dirán. Cariño, cáncer, hagas bien o hagas mal. Siempre te van a criticar, ¿vale? Siempre te van a criticar. Lo importante es que tú estés bien contigo mismo. Eso es lo importante. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. A ver, cariño. Vamos a ver. Cáncer, 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 cáncer. Vamos a ver qué nos dicen. Cáncer, 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 cáncer. Ya los veo criticando. Richard, yo no he visto un inca rubio. Se equivocan porque los hay. Los hay. ¿Cómo así, Richard? Uy, el precio me ha salido aquí. ¿Cómo así? En Cajamarca, que también son mis orígenes, ¿vale? Por eso que mi familia tiene ojos verdes. Sí, verdes, ojos celestes. Mi abuelo tiene también. Son de Cajamarca. En Cajamarca las personas son rubias, son de ojos claros, son de ojos verdes, de ojos azules. ¿Por qué? Porque había una tribu, una tribu, cultura general, ¿vale? Para que aprendas. Que se llama Los Chachapoyas. Y Los Chachapoyas eran así. No es porque los españoles hayan llegado ahí. Dicen que posiblemente los primeros que llegaron a América, al menos en esa parte, fueron los vikingos. Y pues entonces, cariño, se quedaron ahí, ¿vale? Es esto. Por eso que hay un lugar en Cajamarca, en Guaraz. Yo vengo de... Mi familia viene de Guaraz y de Cajamarca. Por eso que somos de piel clara. Por eso. Porque venimos de Guaraz y de Cajamarca. La parte sierra. A nosotros nos dicen cholitos, cariño. Pero somos los más guapos. Ya está. Pero somos los más guapos. Aunque nos digan cholitos. Da igual. Soy cholito. A mucha honra. Nos dicen. Siete de tierra. Escucha. Unas semillas... Perdón, la garganta es el cambio de clima. Unas semillas sólidamente implantadas. Acordar una pausa temporal. Enfrentarse a unas inquietudes inútiles. Por eso que me están diciendo el oráculo. Ya nada tiene por qué afectarte. Que te resbale todo, mi querido cáncer. Siento un tauro, ¿vale? También, todo lo que tú hagas con fe. Todo lo que tú hagas con ganas, cariño. Con toda tu voluntad. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Porque si tú te das cuenta en esta carta. Aquí vemos lo que es un árbol. Que tiene ya prácticamente miles de años. Y al costado hay como esferas que nos hablan de los regalos. Que nos hablan de la fortuna, de la suerte. Y hay un ángel o un hada que lo está cuidando. Entonces, mi querido cangrejito. Todo lo que tú hagas con tu fuerza de voluntad. Con tu fe, cariño. Todo lo que tú hagas de una manera positiva. Vas a recibir frutos, me dicen, ¿vale? Vas a recibir fruto. Todavía, cáncer. Escucha muy bien. Todavía hay muchos regalos que falta por entregarte. Muchos regalos. Puede ser amor. Puede ser trabajo. Puede ser dinero. Puede ser nuevas amistades también. Todavía hay muchos regalos que falta por entregarte. No vayas a pensar que me digas, Richard. Mi vida siempre es un caos. Mi vida siempre es un problema. No creo que me venga algo bueno en mi vida. Tú tienes que atraer con las energías. La ley de la atracción, cáncer. Todavía hay regalos que falta por entregarte, me dicen. Vamos a continuar. Luego lo veremos más adelante. ¿Qué tipo de regalo es? A ver, iniciales. A ver, cariño, por Dios. Vamos a ver. Iniciales, iniciales, iniciales para mi querido cáncer. Iniciales, iniciales. La letra V. La letra D. La letra Y. La letra E. La letra Z. Y la letra X. Muy bien, cariño. Por Dios, mi cangrejito. Vamos a ver qué me dice el cuenco tibetano con mucha fe, ¿vale? Recuerda que te quiero cáncer. Para todo va a haber solución. Tú vive en paz. Haz el bien. Y verás que todo lo bueno te llega a tu vida. Es así, cariño. Como dice mi madre. Yo no sé si lo dice por su conveniencia. Richard, ¿por qué? Porque mi madre siempre me dice. Todo lo que tú ayudes a los demás se te será devolvido, ¿vale? Dios te va a dar lo que es abundancia. Especialmente si ayudas a tu madre, me dice. Es la verdad. Y ayer me dijo mi hermana también. Todo lo que tú ayudes a los demás se te va a devolver con 13, me dijo. Y ¿sabes qué le dije yo? Pues tú también ayudas a mi hermano entonces con la medicina. Porque a un hermano lo han operado. Lo devolví, lo devolví. Vamos a ver. A ver qué me dice. Richard es así. Richard no se calla. A ver qué me dice el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Empezamos. Vamos a ver. Justo cuando he hecho el juego del cuenco tibetano, yo he visto como una luz, cariño. No sé si te ha pasado que a lo mejor últimamente estás percibiendo la energía de la parte espiritual. O estás viendo señales. O a lo mejor me dice Richard, yo siento una presencia en mi casa. Era luz, ¿vale? Entonces, es un ser de luz bueno, positivo. El otro mensaje que te puedo dar, mi querido cangrejito, estoy viendo como un dragón. A lo mejor de repente estás lidiando con personas de carácter muy fuerte, que pueden ser Scorpio. Puede ser también lo que es un geministro, puede ser Leo también, o cualquier signo, ¿vale? El dragón representa también lo que es el carácter fuerte o elemento fuego, personas de elemento fuego. El otro mensaje, mi querido cangrejito, estoy viendo como que tú estuvieras viendo algún tipo de pergamino. Entonces, cuando digo pergamino, nos hablan de situaciones o historia del pasado. Y ese pergamino es como si se empieza a enrollar otra vez. Se enrolla otra vez, mi querido cangrejito. Entonces, es muy importante, siento un géminis muy fuerte. Es muy importante que tú ya vayas cerrando ciclos, me dicen, ¿vale? Es muy importante que vayas pasando página, cangrejito. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, no vas a avanzar, cariño. No vas a avanzar. Recuerda que yo estoy sintiendo tu energía como que estás muy empoderado, muy empoderada. Te siento con toda esa buena vibra. A lo mejor te despiertas y dices, Richard, me lo quiero comer todo, ¿vale? Quiero hacer de todo. Me siento con toda esa fuerza, toda esa gana. Pero te viene el recuerdo del pasado y te da lo que es un bajón. Te da un bajón de energía. Tienes que soltar cosas del pasado, mi querido cangrejito. Te voy a dar signos. A ver. Qué rápido pasa la hora. Vamos a ver. Cáncer, cáncer, cáncer. Cáncer, cáncer, cáncer. Signos. Vamos a ver, cariño. Me sale un Leo. Me sale un Libra. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale lo que es otra vez Capricornio. Has tenido un problema con un Libra o un Leo. Pero yo diría un Libra que te está pensando. Te sale la estrella otra vez, un Pisces, y cierras con un Aries, cariño. Vas a conocer una persona especial, Cáncer. Porque mira, está viendo la carta de la estrella, la carta del Papa. Sentimientos verdaderos. Yo te diría encuentro de llamas gemelas. Encuentro de llamas gemelas. A lo mejor de repente hay una persona que tú conoces o que vas a conocer y tú sientes que hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos. Vamos a ver qué me dicen tú, 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 tú. El tarot de la New. A ver, mi cangrejito. Vamos a ver. El tarot de la New. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. La carta del Sol. Alguien te piensa, Cáncer. Alguien te recuerda. Alguien te añora. Alguien necesita saber de ti. O necesita claridad. Aclarar algo entre ustedes. La carta del Diablo. El deseo. El deseo le llama. Siento que esta persona como que te desea tanto. Y el deseo es lo que prácticamente lo empuja a tener una comunicación o una conversación contigo. ¿Qué lo has hecho, Cáncer? Por Dios, Richard. Yo qué sé. Le he dado agua de curillaco. Puede ser que le has dado agua de curillaco, cariño. ¿Qué lo has hecho? La carta también del Tres de Espadas. Pero se siente como un poco. Se siente como herido. Se siente como rechazado, rechazada. O ofendido. Es como si esta persona hubiera estado esperando que tú lo busques. O que tú de repente deas señales de vida. Por eso te digo Cáncer. Por eso te digo que te noto seguro y segura. Y esto lo está afectando a la otra persona. ¿Vale? O lo va a afectar si tú empiezas. La carta del Tres de Bastos. Vamos a ver. Y la carta de la Reina de Copas. Mi querido Cáncer. En algún momento esta persona a lo mejor de repente te lo va a decir. O te va a insinuar. O está pensando que ese enganche, ese enganche que tiene contigo no es natural. No es normal. Esta persona siente que a lo mejor de repente ese enganche pasional. Porque es más pasional. ¿Vale? Es más pasional. Te desea. Te quiere. Pero no concretan como pareja. Pero cada vez que tienen la oportunidad de quedar se comen. Se comen. Pero esta persona siente como que tú lo hubieras hecho algo Cáncer. Lo nota como algo sobrenatural. Puede ser que has hecho algo. Puede ser que no has hecho nada tú. Pero esta persona siente esto. ¿Por qué me gusta Cáncer? ¿Por qué lo deseo? ¿Por qué no lo puedo olvidar? ¿Por qué no puedo estar como pareja? Pero sin embargo lo deseo. Lo deseo. Seas hombre o mujer. Porque cierras aquí con la carta del Tres de Bastos y la carta de la Reina de Copas. Cariño. No puede vivir sin ti. Pero en estos momentos se siente un poco rechazado o rechazada. O a lo mejor tú me dices Richard. ¿Ves? Todas las noches te piensas. ¿Lo has soñado? ¿Lo has soñado Cáncer? A lo mejor de repente lo has soñado hoy día. O ayer o pasado. Yo que sé cariño. O lo vas a soñar. Lo vas a soñar. Un poquito de agua cariño. Me quedo sin voz. Hoy esta agua está amargo. Es un preparado que he hecho. Siento que esta persona te está soñando. Tú lo has soñado también. Pero hay como una herida. Hay como un dolor Cáncer. O tú has tenido una discusión. O esta persona te ha dejado plantado como novia en el altar. O simplemente esta persona no se comunica contigo. No sabes por qué. Pero te está pensando. ¿Vale? O tú también lo estás pensando. Yo creo que ahí falta comunicación. O la otra persona tiene miedo. Puede ser. Vamos a ver qué me dice el tarurbano. A ver Cáncer. Uy, qué rápido se va la hora cariño. Tengo que cantarte. A ver Cáncer, 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 Cáncer. Vamos a ver. La carta también de victoria. La carta de dos de espadas. Y tenemos aquí lo que es la carta de loco. Cariño, si estás esperando comunicación o contacto de una persona que está aislado o aislada. Tenlo por seguro que te llega la victoria. Tenlo por seguro que esta persona se va a poner en contacto. ¿Vale? Se lo está pensando ya. Pero se pone en contacto. ¿Y para qué? Para hablarte de la lujuria, cariño. Este hombre o esta mujer te desea mucho. Mira. La lujuria. El placer. Por eso que se pone en contacto. Por eso que no te puede olvidar. ¿Qué lo has hecho, Cáncer? Cuéntamelo todo. En los comentarios. ¿Vale? ¿Qué lo has hecho, Cáncer? ¿Qué lo has hecho? ¿Por qué esta persona no te olvida? Mira, a pesar que están peleados, están enojados vosotros. A lo mejor ni se hablan. Pero su, ¿cómo te puedo decir? Esa energía, esa calentura que tiene, lo va a llevar a qué? A que se ponga en contacto contigo. Y va a empezar a tocarte temas. Tú ya sabes qué. ¿Vale? Vamos a ver economía. Ahí tengo una música, cariño. No me lo sé muy bien. ¿Vale? Porque he estado entretenido en otras cosas. El viaje y todo. A ver. Una chica como yo. No, una loba, ¿no? Una loba como yo. No está pa' cucarachos como tú. Yo le cambié la letra. Una loba como yo. No está pa' sapos como tú. Sorry, baby. Por Dios, cariño. Las mujeres de ahora no lloran. Las mujeres de ahora facturan. Cariño, me ha encantado. Pero Shakira, me encanta tu canción. De verdad. Cuánta maldad. Pero me encanta. Cuánta maldad, cariño. Yo creo que Shakira mira mi canal. Yo creo mis directos. Yo creo que mira mis directos. Creo, creo, cariño. Porque esa música es como para decirte. Bienvenida al club. Bienvenida al club. Sinceramente. Cuánto veneno. Cuánto veneno. Pero me ha encantado. Pero Shakira, yo no soy un Rolex. Yo soy un Casio. Yo soy un Casio. No tengo tanto dinero para comprarme un Rolex. Pero me ha encantado tu música. Yo te corono, cariño. Como la reina, la bichota, la caballota, la potra, la mami, la única, cariño. Yo te corono en nombre de todas las mujeres y de todos los hombres también. Porque lo están cantando, ¿vale? Si yo lo canto, cariño, imagínate. Yo te corono, ¿vale? Una loba como yo no está pa' sapos como tú, cariño. Pa' Kevin como tú. Uh, sorry, baby. Sorry, baby. Muy bien. No me lo sé. Pero me ha encantado. Vamos a ver economía. Me quedo con la corona, Shakira, ¿vale? Me quedo con la corona. A ver, cariño. ¿Y quién le dice a vosotros que a lo mejor me mira y me saluda? Me va a decir, cucaracho, bendiciones. Ay, por Dios. ¿Se imagina que me diga esto? Pues ya está, cariño. Le envío un beso yo, un beso. Vamos a ver economía, mi cangrejito. Vamos a ver economía. Uy, se me va el tiempo, de verdad. Con vosotros se me va el tiempo. La carta de la luna, la carta del emperador, la carta de la emperatriz, la carta del sol y la carta del mundo. Me están diciendo también, hay una situación que tú quieres resolver ya. O hay una situación que tú tienes que ir con cuidado, ¿vale? No digo que es malo. Simplemente que tengo la carta de la luna y la carta del emperador. Algo que tú estás esperando, que a lo mejor te causa mucho estrés. La carta de la emperatriz, la carta del sol y la carta del mundo. Vas a empezar algo nuevo. Cáncer. Algún proyecto, algún trabajo, algo nuevo. La carta del mundo te va a abrir, te va a abrir, a abrir. Ya hablo ya como mi linda gente de República Dominicana. Esto te va a abrir, te va a abrir nuevas posibilidades porque cierras con la carta del mundo, ¿vale? Para muchos de vosotros, a lo mejor de repente, mi querido Cáncer, su trabajo está vinculado con viajar. Puede ser lo que es al extranjero o puede ser fuera de la ciudad, fuera del país o algo vinculado con las redes sociales, el internet, etcétera, etcétera. Pero vas a hacer algo nuevo, ¿vale? Pa' chicas como yo. Muy bien, ya está. Sorry, baby. El que se pica, pic, pic. ¿Cómo lo dijo? Es que no me acuerdo. No te pique. Ya está, cariño. Por Dios. Me ha encantado tu música, Shakira. Vamos a ver las características. A ver, Cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer. Ay, pero me encanta esta carta, cariño. Quiero verte así, sonreír, estando feliz, con una sonrisa de oreja a oreja. Yo también soy cáncer como tú, por eso que estamos locos. Vamos a ver las características. A ver, cariño. Vamos a ver qué nos dicen. Uy, las cartas se quedan ahí. La carta de rey de espadas. Hay una persona de elemento aire que posiblemente estaba un poco a la defensiva o está a lo que es a la defensiva. Esta persona puede ser mayor de 40 años, delgado o delgada o con textura normal. Tiene cabello blanco. Puede ser que tenga canas o sea castaño o rubio, pero tiene canas, ¿vale? Está en un lugar montañoso o está en un lugar donde se ven las cordilleras o montañoso. Está siendo un poco de fresco, no hace mucho frío ahí. Siento que esta persona lucha con sus miedos o simplemente hay una persona que lo comió la cabeza y por eso que no se pone en contacto contigo o vosotros terminaron discutiendo. Vamos a ver, pero te piensa. La carta de la estrella. Esta persona y tú tienen lo que es el hilo de la vida. Tú sientes que es una persona muy especial. Tú sientes que esta persona puede ser tu llama gemela o tu alma gemela. Vamos a continuar. La carta de Rey de Oros me dice, para muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que tiene un cargo importante o una persona que tiene un poder adquisitivo más alto que vosotros. Esta persona es alto o alta, delgado o delgada, cabello largo, ondeado. Puede ser mayor de 40 años, un poco canoso o canosa. Puede ser tu profesor o tu profesora, cariño. A lo mejor de repente me dice, Richard, es mi jefe, es mi jefa o es mi profesor o mi profesora. Veo que a esta persona le encanta mucho leer. Es una persona muy culta, muy estudioso o estudiosa. Para muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de sagitario, me dice. Elemento fuego. Es una persona delgado o delgada. Es una persona que tiene el cabello rojo, natural o pintado. A lo mejor es natural como yo, cariño, rubio. Natural. Natural es pintado, ¿vale? Tiene algún tipo de tatuaje en el pecho especialmente. Es una persona que tiene una mirada muy agradable. Es una persona que tiene una mirada muy penetrante. Hay una persona que te recuerda mucho, cariño. Pero a lo mejor sus miedos le pueden más, ¿vale? Bendiciones, mi querido cáncer. Gracias por tu apoyo. Te saluda tu tarotista inca, ¿vale? Bendiciones de corazón. Te quiero. Hasta la vista, cangrejito. Gracias.